Hola a todos y bienvenidos al canal. Si los humanos queremos establecernos en Marte, tendremos que buscar agua. Es imprescindible. Se necesita no solamente para beber y lavarse, también para cultivar alimentos y de ella también extraer oxígeno para respirar, entre otras muchas cosas. De momento se sabe que existen grandes reservas de hielo de agua bajo la superficie marciana en determinadas regiones del planeta rojo. Por supuesto, hay también hielo de agua en los polos, pero existen algunos lugares donde se pueden encontrar reservas de hielo de agua en la superficie. Ahora la ESA, la Agencia Espacial Europea, nos muestra imágenes de un sobrevuelo sobre uno de esos depósitos de hielo de agua que se encuentran sobre la superficie del planeta rojo. Es el mayor que existe fuera de los polos y está dentro del cráter Korolev. Es un casquete helado o glaciar de dimensiones enormes. Tiene 82 kilómetros de diámetro y la capa de hielo alcanza los 1.800 metros de grosor. Es una reserva de agua estratégica para cualquiera que quiera establecer una base o una colonia en Marte. Lo más curioso es que ese hielo de agua está atrapado dentro del cráter debido a, como diría el almirante Akbar, a una trampa. ¿Cuál es la trampa o el truco que hace que el hielo de agua sea tan estable dentro de este cráter Korolev? Pues se trata de que la parte más profunda de la depresión de este cráter actúa como una trampa de frío natural. El aire sobre el hielo se enfría y, por tanto, se vuelve más pesado en comparación con el aire más caliente circundante, por lo que el frío puede entrar pero no puede escapar del cráter. Además, dado que el aire es un mal conductor del calor, el casquete de hielo de agua está protegido contra el calentamiento y la sublimación por la acción solar. Es como si el hielo tuviera un escudo protector de aire frío. El cráter recibe el nombre del ingeniero jefe de cohetes y diseñador de naves espaciales Sergei Paulovich Korolev, conocido como el padre de la tecnología espacial rusa. Korolev desarrolló el primer cohete intercontinental, precursor de los modernos cohetes Soyuz, que todavía operan hoy en día. Fue el responsable del primer satélite artificial mandado al espacio, el Sputnik, en 1957, y además del primer vuelo espacial humano, el de Yuri Gagarin, en 1961. El vídeo está basado en imágenes tomadas por la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea, que orbita Marte desde el año 2003. Se ha usado un mosaico de imágenes tomadas por la cámara estéreo de alta resolución. Las imágenes se publicaron por separado inicialmente en 2018. Ahora se han recombinado para generar un paisaje tridimensional, que después se ha grabado desde diferentes perspectivas, representando el vuelo sobre el cráter que podemos ver en estas imágenes. El cráter Korolev se encuentra en las tierras bajas al norte del planeta rojo, al sur del gran campo de dunas de Olimpia Undae, que rodea en parte al casquete helado del polo norte. Se trata de un cráter de impacto, con sus paredes montañosas bien definidas. El suelo del cráter se encuentra a 2.000 metros por debajo de su borde. Aunque, como podéis imaginar, la característica más asombrosa de este lugar es el casquete de hielo de agua que existe dentro. Es el resto de un pasado donde Marte no era un planeta rojo, sino un planeta mucho más azul y blanco por la nieve y el hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!